Esto no es mi cuaderno, esto es de cuando yo tenía 5 años, tengo 8 años, tengo aquí. Martina, ¿cómo dormiste anoche? Bien, ¿por qué? ¿Y ahora el hemotrónico? No está, no está, no está, no está, no está, no está. Ah, se estaba bañando. Chicos, se está bañando esta cosa. No retorno, Dios mío, me voy. Hacemos como yo ya estaba haciendo algo, haciendo fotos, vos me filmás así. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Encuentré al muñeco, y sí, bañándose. Fíjate si está. Ah, no, no está. No, no, pero fíjate ahí atrás. No, no está. No está. No, no, chicos, no, 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 no. Mirá, si no hay sangre. No, no hay sangre. No, no hay sangre. No, chicos, mentira, no hay sangre, no hay sangre. No, no hay sangre. Como si no hay sangre. No, pero chicos, paren, re turbio esto. Ayer yo había salido porque fui a abrirle a mi gata. Y cuando escuchaba pasos, porque, mira, ahí al lado estaba la pieza donde yo barro. Y al lado de esa pieza hay como un galpón ahí. Escuchaba pasos, ruidos, gritos. Y le dije a Luciano que a Luchi que me acompañara a buscarle a la gata porque escuchaba que estaba maullando. ¿Qué? Esto huele animatrónico. ¿Estás seguro? Seguro que esto lo agarró. ¿Usted no? Sí. Huele animatrónico. Seguro que está ahí. ¿Qué ha entendido? Fíjate abajo en mi cama. ¡Ay, shit! Estoy abajo. Ah, no, no, está, mentira. No, dale, hací una conmita. ¡No! No, 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 déjame. Te falla, ¿verdad? Te falla. Ah, es dura. Hola, chicos. Hice la pausa porque había ido a, como se dice, a merendar. Pero ahora, estaba escuchando ruidos en la pieza, así que no voy a fijar si está ahí. A ver, vamos a ver. Yo tengo miedo. Chicos, no puedo. No, no, voy a llamar el dúo ahí, vengo. ¿Cuánto ya? Cuatro, tres, no, tres años, sí, tres años. Esto es mi letra con el... ¡BORREO! ¿Qué será? Vamos, vamos. Bueno, va a ir al baño. Quien habrá sido el corriente. A ver, lo vamos a llevar acá. Bueno, chicos, me encontré a este animatrónico. Que está ahí, no sé qué está haciendo. Se sentó como sin nada, pero bueno. Lo primero es que revi... Lo primero es que revisarlo. Bueno, voy a buscar las cosas para revisarlo. Las instrucciones, el gorro del trabajador. Bueno, chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No hay que estar con la madre! ¡Y este mundo en este país es una de las traficas también! ¡Quería investigar todo! que ella quería estar en uno yo le quería hacer las cosas bien y no la dejan oh shit oh my god bueno nos vemos en la cuarta parte chao